No puedo creer cómo les están rompiendo el orto a la gente con los precios de las entradas para ver a los amistosos de la selección. Lo que tendría que ser una fiesta para la gente, ¿entendés?, con precios recontra accesibles para que vaya todo el mundo, que vayan y gira por todo el país, que vayan por distintas provincias para que todos tengan la oportunidad de ver a la selección en vivo campeona del mundo. No, lo tenían que convertir en otro negocio, ¿entendés? Se quedan con la mitad de las entradas para repartírselo entre ellos, entre influencers y pelotudos que no le importan a nadie, no dejan casi nada para la gente y encima lo cobran un montón de guita, ¿entendés? Son unos hijos de remilputa, eso es lo que pasa. Y lo explicó muy bien Musu, que contó cómo hicieron todo un negociado con quienes manejan las entradas y todas las cosas. Y si quieren ver una explicación, vayan a ver el video de él. Acá lo único que van a ver es puteadas, la concha de su madre, hijo de puta. Tenía que ser una fiesta de la gente y lo convirtió en un negocio. Manga de conchudos.